Más larga Sí, ya dije En el anterior Se cortó ahí Esta vale 75 Ahorita Ya ando peludo Y a la sede Por el final Va allí, ponétela ¿Qué está compa? Ya está mal Pone pipí, toma para aventura ¿Qué está tomo aquí? Bueno, tengan todos Muy buenos días, buenas noches Buenas tardes O yo no sé qué día es allá Con el de ustedes Fíjate que está oscuro Mira por ahí Nada, aquí les estaba enseñando Yo la vista Como es mirar ya Las cataratas del Niagra Y al fondo ¿Ves? Hay cataratas del Niagra Que chuladas Mira Ese palo es de ¿Déli venía? Sí Mira acá plantilla Mira cómo está se ha desfloreado Sí Ajá No, el que está floreando No, el que está floreando es de El que está floreando es de De Caragua ¿Qué? Pues sí Vaya Vamos a ir a hacer una serie Por eso no hay mucho silencio Ajá Miren A ver quién adivina quiénes Andan ahora en la serie Mira miren las caras Bueno, la cara de tontón Imperdible Grandes lentos De mapache Que ando, ¿ves? Sí Que aquí se pierde La cabecita No, gracias ¿Qué decir? Así no Esperate gran Carrota No, así te la tienes pues No, fíjate No Como que es cara Cuando una vaca Hace las necesidades Que era la gran plasta Y vos cuando un toro Que es más grande Ah, pero los toros Hacen más fino No Bien Aunque no lo creas Es verdad Mira China Como que si diarrea tiene No Aunque no me lo creas Hay una gran diferencia Entre cuando hace Un toro Cuando hace una vaca Y cuando hace un chivo Y cuando hace una chivo Pues sí, un chivo va a ser poquito No Algún día El primero día Voy a ser un ganadero Reconocido No, pero tampoco Aquí no lo digas Ah Primero día Algún día Calmate Tú no te vas a que lo dices No, fíjate que si Que si yo hubiera tenido Este No, pistón Pisto En realidad Sí va Pero Por ejemplo Mira Yo llegué teniendo Por ejemplo Cuando hicimos la casa Con la Nelly Yo ya tenía 10 animales Va que 10 tenía 10 animales Tenía 10 Tenía 10 10 animales Vaquinos Por culpa de la Nelly Por tu culpa Que no hay Por tu culpa Ya no tienes nada O sea Que por culpa De la Nelly Vos no pudiste cumplir Tu sueño De ser un ganadero No No Porque todavía No me muerto No Yo con unas Tres manzanas De tierra Que había tenido De barato Tuvieron Unas Unas Tres manzanas Un gran ganadero Y con un pedacito De tierra Sí Ahora Ahora Ya no es Tota La quebrada Tota La quebrada La tengo Pero yo la tengo Bien Gorta Sí No Es que Con el ganado Siempre Tienes que tener Por lo menos Una buena Porción De tierra No 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 Miren El ganado De esta Digamos Hay un ganado Que tiene Hylos Algunos Que tienen Toyota Otros Tienen Honda otros tienen este honda el ganado de esta bicha va potente tened cuidado calmado calmados quieto tierra silencio grabando la tierra como es eso ahora aquí está el segundo jefe nosotros nunca pues pues si como es eso que vos tenes llaves de esta vieja pues explica eso bombillo bombillo mira mira los vídeos y ya sabe quién es tierra y ya sabe quién es tierra ya sabe llaves de sabichos y más que recién se acabó a mí me gusta platicar con el niño este hay te traes el refrigerio guirio por ser el segundo jefe te toca el refrigerio regálenme un niño no mira pero es que como como está eso vos vieja que tierra tiene llaves de tu casa y mira aquel día yo vi el carro de tierra parqueado allí y a ver qué andaba haciendo yo no sé pues eso sí es a ver a ver qué estabas haciendo porque yo no estaba aquí es que Kike le he dicho a ella mira pues la cosa está así ya le dijo Kike te voy a echar tierra le dijo bueno entonces nos vamos muchachos vámonos vamos antes vámonos hay que grabar pues si mira la cosa es vámonos 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 la cosa es que tierra tiene llaves de la casa de la ángela vaya para donde vamos no sé ya les vamos a explicar solo quiero que miren este camino que vamos a hacer ahorita como siempre pues nuestro medio de transporte chicos vendrían siendo así como las motos verdad ay padre ahí vamos con este breñero porque como pueden ver aquí es un breñero un breñero que conocemos desde hace algunos años en el pib empezamos para venir a la puja de chilietes la puja de chilietes está por allá aquí estamos en la parte aquí estamos en propiedad de cuatro cañillas la pib por ahí está la blanca la luz blanca la luz ya hay calma vaya miren voy vende este Enfrente Si nos sacas el renduario No dejamos ir Ahí te le responde Aparte se mojo Si no hay refrigerio No lo dejamos ir Aparte se mojo Aparte se mojo Aparte se mojo Aparte se mojo Atrevísele una llave Atrevísele una llave Que no pase Dale ya otra llave No lo va a rayar 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 Si no se saca el refrigerio No pasa Sí el refrigerio Dice que escucha borroso Dice el jefe El jefe Lo apartamos en el carro ¿A dónde? Allá No hay que esperar ¿Y a dónde vamos? Nosotros vamos Y como aquí nosotros A la vacancia vamos ahorita ¿A dónde vamos? Y no nos espera hasta 5 de la tarde ¿No lo dejó? Sí El jefe El jefe En su troca Miren Miren Para la casa Mira sin querer queriendo Nos dio el estecom Que llama No 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 Pues sí como no Esta troca Nunca nadie la conocía Pues No la conocía Nadie la van a ver La premisa No la estén chocando Miren baby Ajá Esta es la troca Que estaba Estaba esperando Más de un año Después del accidente Después Gracias No a la otra Mejor cuando cumpla Año No Y nosotras Queremos una sorpresa Comprarle una Sí Pero nos dejó ¿Vamos a comprar Más de un año Pues sí Entonces Ahí lo estuvimos esperando Todo este tiempo No permiso ¡Va! Ahorita no Sí No toques No toques Escuchando música ¿Eh? No 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 Año Gracias A Dios Aquí la tenemos Nos estuvimos esperando Un buen tiempo Después del accidente Y ya Ahí Ciemos El segundo jefe, Isabel. El segundo jefe, Isabel. Oye, tierra. Así le dijo David. El segundo jefe es nosotros. El segundo jefe es nosotros. No, a Tuntún. A Tuntún. Nosotros le decimos eso para que... No, porque en realidad es el bolsón. Es un bolsón, pues. Lo siento, Tuntún. Sí, la verdad. Las conclusiones... Por más que le... ¡Cállese mejor que yo le pedí! Yo le pedí. Ustedes de un solo agarrar le fueron. Pobre bicho, lo dejaron sin chique. Y no siempre te lo vas a comer. La Pátima de un solo se va directo a la cabina. Ya saben. Ya saben dónde están. Por permiso. Porque yo le pedí. Pero la llave de la casa del ángel es la janta. Imagínense, pues. ¡Vámonos! 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 Nos vamos, nos vamos. Hay que ver si va a abrir este arro. La anda ahí es para que... Es que... Me va a sacar copia porque... ¡Vámonos! 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 No hay gente en mi casa. Llega con refrigerio incluido. No va a llegar sin nada. Llega con refrigerio incluido. No va a llegar sin nada. está caliente esta vaina allá va la blanca bueno y la blanca yo creo que viene que onda con la blanca ah ya viene la blanca la blanca entonces creo que va a cortar ya cortamos y regresamos vamos a ver